Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC prepara la salida de tres jugadores. Santos Laguna y Querétaro buscan sus fichajes. Los guerreros del Santos Laguna estarían sondeando la posibilidad de contratar como refuerzos a dos jugadores de los Diablos Rojos del Toluca, el defensor Areto Ortega y el mediocampista Claudio Baeza, por quienes han mostrado interés en este mercado de fichajes de cara a la apertura 2023. De acuerdo a los reportes de Modo Guerrero, la directiva albiverde estaría interesada en sumar al volante chileno, Claudio Baeza, además de que ya han manifestado interés por el ex-club América, Areto Ortega. Baeza tiene contrato hasta diciembre del 2024 y está tasado en 5,5 millones de euros en el portal Transfer Market. El chileno se desenvuelve como pivote y puede realizar funciones de volante mixto y defensor central. Por su parte, Areto Ortega finaliza contrato en el verano del 2024 y está tasado en 1,5 millones de euros. El ex-club América viene regresando de una lesión y no jugó en el primer semestre del 2023. Toluca le daría salida a Camilo Zambezzo con rumbo a Querétaro. Los Diablos Rojos están dando libertad de negociar su salida al delantero brasileño, Camilo Zambezzo, quien tiene pláticas con los Gallos Blancos del Querétaro, club que le abrió las puertas en la Liga MX. El delantero de 34 años tiene contrato con los Escarlatas, pero ya no entra en planes de Nacho Ambriz. Zambezzo es garantía de gol en el fútbol mexicano, donde registra 112 anotaciones en 266 partidos. Por otro lado, Toluca comenzó a anunciar bajas oficiales tras el clausura 2023. Toluca ha comenzado a anunciar sus bajas oficiales tras el clausura 2023 y el primer jugador que ya no estará en la institución desde este verano es el juvenil Jorge Rodríguez, quien se desempeña como defensa y ya no entra en los planes de los Diablos Rojos para el siguiente torneo. Se trata de un lateral izquierdo que tuvo constante actividad en la SU, 20 de los Diablos Rojos a lo largo del semestre. Participó en 11 partidos y reunió 945 minutos a lo largo del semestre, en el que tuvo poca actividad en primera división. Rodríguez debutó en 2021 en un duelo entre Santos y los Diablos Rojos. De ahí había ido sumando pocos minutos y en el clausura 2023, el técnico Ignacio Ambrí solo le dio 5 minutos de juego en el encuentro ante Pumas de la jornada 15. El futbolista sería el próximo refuerzo del Necaxa para la apertura 2023, aunque los rayos todavía no hacen oficial el movimiento. De esta manera, el canterano Escarlata seguiría su carrera en otro club lejos del Estado de México. A la baja de Jorge Rodríguez se perfilan también el veterano Jorge Torres Nillo. Por último, Mauricio Isaís, ex de Pachuca, es oficialmente nuevo jugador del Toluca. Toluca ya empieza a armar su equipo para la apertura 2023 y este martes por la noche dieron a conocer que Mauricio Isaís, lateral izquierdo, será su nuevo jugador para la temporada que viene. Isaís será un futbolista esencial en el cuadro de Ignacio Ambrís, pues ya cuenta con la experiencia de haber ganado dos ligas MX, la primera con el León en 2020 y la última con el Pachuca el pasado diciembre de 2022. Los Diablos Rojos, fieles a su estilo, se lucieron con la presentación de su nuevo jugador. Bienvenido a bordo. Que sea un gran viaje con el Diablo, Mauricio Isaís, señaló el equipo choricero en sus redes sociales. Previo a su anuncio oficial como jugador del Toluca, Isaís se despidió del Pachuca en su cuenta de Instagram. Momento de cerrar un capítulo importante en mi carrera. Es hora de agradecer a Tuzos por darme la confianza y apoyo en cada momento desde el día uno. Me voy contento y agradecido con cada uno de mis compañeros. Cuerpo técnico, directiva, staff y afición. Jamás olvidaré los buenos recuerdos vividos, pero, sobre todo, la satisfacción de haber podido conseguir la séptima estrella. Les deseo lo mejor en todo lo que venga y que sigan llegando los éxitos, escribió.